Aaron Paul, quien fue uno de los protagonistas de la exitosa Breaking Bad, será parte de la tercera temporada de la serie de HBO, Westworld, según informó The Hollywood Reporter y confirmó luego el mismo actor. Así, Paul es el segundo ex Breaking Bad que participa en esta producción, pues Giancarlo West Posito, que interpretaba a Gus Fring, fue parte de un memorable cameo en la segunda temporada. Siento que estoy en un sueño Dolores, ¿me podés despertar de este sueño? Sintiéndome bendecido y agradecido finalmente puedo mencionar este pequeño secreto mío. Gracias Jonah, Lisa y toda la gente de Arroba Westworld por permitirme jugar en su parque. Nos vemos muy pronto, escribió Paul en su cuenta de Instagram. Aún no se sabe qué papel hará Paul en la nueva historia de Westworld. El tema de la segunda temporada es la inmortalidad, si es posible, cómo nos afecta, por qué la perseguimos, qué significa para nuestra naturaleza humana, habían dicho los creadores de la Tira La Nación, hace unos meses. Los Soberún, Lisa Hoy y Jonathan Nolan prometieron un cambio radical para la serie en su tercera temporada, que es en la que participará el actor. Recordemos que la trama avanzó de tal manera que los seguidores de la tira se encontraron con un panorama muy incierto al final de la segunda temporada. Muchos de los personajes principales terminaron muertos o desaparecidos. Dolores, Evan Rachel Wood, a la que hace referencia Paul en su mensaje de Instagram, así como Bernard, Jeffrey Wright, escaparon hacia una nueva vida. Estoy emocionado de explorar la idea de anfitrión como invitado, ya que Bernard y Dolores son huéspedes ahora, dijo Wright a The Hollywood Reporter poco después del final de la última temporada. Creo que el pretender ser humano dentro de este mundo, ahora podría ser un territorio rico. Una vez más, parece que hay una posibilidad, sin haber leído una sola palabra de la tercera temporada, de que los mundos se vuelvan a poner patas arriba y vuelvan a salir, agregó. Por otra parte, Paul está filmando la primera temporada de la serie Are You Sleeping para Apple. También hace poco protagonizó y produjo la serie de Paz de Ulu.